Hace calor, en la playa estoy apretado el putillol Ese culo mami eso no es un millón Tiene arena dentro de la ropa interior Y se la saco yo, yo Hace calor, en la playa estoy apretado el putillol Ese culo mami eso no es un millón Tiene arena dentro de la ropa interior Y se la saco yo, yo Hace calor, en la playa estoy apretado el putillol Ese culo mami eso no es un millón Tiene arena dentro de la ropa interior Y se la saco yo, yo Hace calor, en la playa estoy apretado el putillol Ese culo mami eso no es un millón Tiene arena dentro de ropa interior Y se la seco yo, yo Hace calor Hace calor Hace calor Y se la seco yo, yo Hiza, scomparendo el tanga Tanga en medio de la chiave La mia tipa chiama, pensa che ci siano altre Con me nella stessa stanza sono in ciabatte Sto fumando ganja, ganja vado su Marte Hermano Caleb che passa dall'Argentina all'Italia C'ho la tua tipa che chiama Hace calor Tu sei una tuna matata ma senza alcuna patata Tamo ganando un milione Hace calor Hace calor Hace calor En la playa tu apretado el puinillo ¡Azucarlo! ¡Vogli a fare un salto nella mia casa! ¡Ah, sí! ¡Grandioso! ¡Suaggia! ¡Me n'ero quasi dimenticato! Per far apparire la mia casa, dobbiamo dire la parola magica. ¡Tisca! ¡Tusca! ¡Topollino! ¡Diciamola insieme! Si sta scomparendo il tanga, tanga in mezzo alle chiappe. La mia tipa chiama, pensa che ci siano altre. Con me nella stessa stanza sono in ciabatte. Sto fumando ganja, ganja vado su Marte. Hermano Kale che passa dall'Argentina all'Italia. C'ho la tua tipa che chiama Asetalor. Tu sei una tuna matata, ma senza alcuna patatata. Amo ganando un milione. Asetalor.